Esta última jornada de los mundiales, la atleta absolutamente descomunal, excepcional, una final donde está el ganador, ese hombre, que en Anissa Viquelis de 14 oros, solamente otro hombre, Poltergat, cuando digo 14 oros me refiere a 14 oros de competiciones de campeonatos del mundo de Juegos Olímpicos, no estoy hablando de campeonatos africanos o campeonatos nacionales, no, no, campeonatos, lo que se dice en inglés, mayors, es decir, las grandes competiciones, las importantes, campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos y además a eso hay que añadir plus marca mundiales, él tiene de 5, de 10 y todavía no se ha cansado de ganar oros en los cross y el próximo, dentro de dos, el primer fin de semana del mes de abril en Fukuoka intentará volver a doblar, este será su gran rival justamente en el cross corto, si es que este Katari nacido en Kenia, Saif Sahim, luismarquista mundial de 3.000 obstáculos, invicto en esa especialidad desde el año 2002, ha totalizado 24 victorias consecutivas, dos veces campeón mundial en obstáculos y Katari desde hace 3 años. Alistar, Krag, oro en Madrid el año pasado, batió en el 2005, el año pasado a Kenenisa Bekele, este es el hermano menor de Kenenisa, que tiene el honor enorme de ser más rápido que su hermano a la misma edad, cuando tenía su edad que tiene ahora Taricu, era menos rápido que Kenenisa. Ahí tienen ustedes a Tarek Mubarak Taer, antes como Kenyata se llamaba Deniz Sam, luismarquista mundial juvenil en el año 2005, en la prueba de obstáculos, quiero decirles que nació en el 89. Alil Akas, turco, gran protagonista ayer en la final de los 1.500, corrió muy bien, fue cuarto. Y ahora llega, emerge la figura imponente de este atleta, que es Kenenisa Bekele. Tiene, tiene, de su maestro Haile Gebre Selassie, él se inició en el deporte por la victoria de Derartu Tulu y de Haile Gebre Selassie. Ha batido a su maestro y ha heredado de él la simpatía porque es un hombre que sonríe habitualmente. Sadra Korin, hermano menor de Lavan Rotich. Y de inmediato veremos la figura de Adil Kautz, marroquí, que fue liebre de su compatriota Ishan el-Garrú en Sevilla en el 99 y en Edmonton en el año 2001. Y completa, vemos ahí al marroquí, Adil Kautz, junto a él, el saudí, nacido también en, creo que en Kenia. No, este hombre nacido en Arabia Saudí, Muquel Al-Utaibi. Sí, es nativo de los pocos que están emergiendo ahora en este país que son nativos de su país. Ahí tienen ustedes, no diría que un convidado de piedra, pero Beilinger es un hombre, uno de los tres grandes atletas que tiene en este momento Austria, o los tres más destacados atletas. El otro es Lichtenegger, el ballista, que ya está en el caso de su carrera. Beilinger es plumbarquista austriaco, de 1.500, 3.000 metros de obstáculos y 5.000 kilómetros de entrada a su padre. Este es Pavel Nomot, un ruso, que va a correr con la presión y quizá también con el estímulo de su público, de correr ante su público. Y finalmente, ahí tienen ustedes a este joven, Eriu Kipchoge, yo joven porque nació en el 84 y sorprendió a quien ni sabe quién le. Y ahí está en el Guerrú, en París, se aprovechó, en París 2003, al aire libre, en Saint-Denis, se aprovechó de la feroz lucha de los dos para colarse y ganar. Era junior entonces. Estas cosas pasan, incluso en la prueba de 3.000. La tensión es muy grande siempre, ante la pistola de una salida. Y como un... la marca que aparece aquí de Keremisa de Kelle, 735-1, que es la segunda mejor marca del año en 3.000, se produjo al paso de una carrera de dos millas. O sea, hay que valorar esa marca que incluso yo diría que está por encima o es mejor que el 733 que aquí acredita Eriu Kipchoge. Y bueno, que ahora veremos cómo se desarrolla la carrera. Hombre, el favorito es, no cabe la menor duda, Keremisa de Kelle. Hay alguien que pueda batirlo, pues en una competición deportiva esa posibilidad siempre existe. Lo que pasa que... Hay hombres aquí peligrosos, rápidos, pero en cualquier caso tendrían opciones siempre que la prueba sea a un ritmo medio. El que toca... el que ha decidido coger el ritmo de la prueba es Alistair Ayankra, atleta nacido en Sudáfrica, nacionalizado irlandés, porque sus abuelos eran irlandeses. Los africanos están por detrás de él. Y vamos a ver bajo qué premisas se hace la carrera. Vamos a comenzar el paso del primer 400. De momento no está siendo demasiado rápido. Este paso... 1 a 4, estamos hablando de un paso para hacer cerca de los 2.40 al 1.000. Y eso daría un resultado por encima de 7.45. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, de 8, exactamente 8 minutos. En cualquier caso, Antonio, el... Estamos en los primeros compases, pero no quiere decir nada. Sí, en efecto todavía la carrera puede acelerar mucho, pero como ven ustedes, detrás de Alistair Ayankra, está el queñata... Eliuk Kipchoge, dos al 251. Y está... Tarik Bekele, el menor de los hermanos Bekele. El favorito, Kenenisa Bekele, está... en cuarta posición. Lo que está claro es que, salvo Sahinme, que está en sexto lugar, pues todos los favoritos están por delante. Yerena Lesarinco 1'94 Tiene bien el realizador Russo Ofrecernos el salto de su compatriota No ha sido así para el resto de los participantes Que han intentado y han conseguido Para Di Martino Howard, Elbo, Beitia Esquiopines, Eschenko Todas han pasado a la primera El 1'94 Bueno, eso al paso por línea de meta Se va a producir el tiempo del primer kilómetro Un tiempo que va a estar por encima de 2'40 Es decir, que han ido a peor A peor, han ido empeorando Y aquí cabe la posibilidad ahora De que tomen el mando probablemente O podría ser una opción Una carrera táctica, una carrera entre los dos hermanos Bekele Porque de no ser así De no acelerar un poquito más Aquí tienen opciones, incluso Este hombre, Gunter Roy Langer Que aunque no tiene una gran marca Pero sí es peligroso al final Yo, Antonio, creo que Aquí en Elisa Bekele No siempre está cubierta, pero creo que es muy difícil Batirlo, incluso en un final de una carrera lenta Una carrera táctica, como apunta Esta final de 3.000 metros Creo que es muy difícil batirlo Aunque Elio Escucho es que lo batiese una vez Pero para entrar ahí en la pelea de las medallas Es bastante probable Y no parece lógico que hombres con unas marcas De menos de 7.40 se dejen sorprender En estas condiciones Bueno, pues Lo que está claro es que el grupo ha dejado Que Irlander, nacido en Sudáfrica Sea el que mande al grupo Cierra el grupo a Pavel Naumov de Rusia Y Antonieta Di Martino La listón ya está en 1.96 Que es la altura que acaba de fallar Sonte Howard Pero Vamos a... Creo que va a haber cambio en efecto Se produce un cambio en la prueba de los 3.000 metros Intentaba Elio Escucho Pasar a... Alistar Macraff Di Martino Pasa El 1.94 Digamos que también ha pasado el 1.96 La alegría de su entrenador Bueno, pues Es Kenenisa Bekele El hombre que ha decidido Romper las hostilidades Encargarse del ritmo Seguido de Elio Escucho De Alistar Macraff De Saif Sahim De El Marroquín Adil Couch Evidentemente Gracias a Ferron De Kenenisa Bekele Ahora El segundo kilómetro será más rápido Pero Ya parece difícil pensar Que vaya a ser un ritmo Muy fuerte Ahora El Coucho Toma el relevo Pero ya las cosas son de otra manera Ya cuando se... En este ritmo Hay... Se ajustan más a las marcas A los registros conseguidos 5 1599 Antonio Bueno, pues Ya ven ustedes El tacto La sensibilidad Del realizador Ruso De esta transmisión multilateral Desde Moscú Entonces Intenta saltar Bianca Basic 1.96 Y se va en directo No se sabe por qué Las otras que han saltado No las ha tomado Son cosas... Están pasando muchísimas cosas En la pista En el 3.000 Además no se... Uno no atisba A saber la... La intrincada Mente este realizador El tiempo de paso Del segundo kilómetro 5.15.99 Eso da un... Un parcial de 2.32.87 O sea... Ahora Ese ritmo Ya sí que es un ritmo De... De menos de 7.40 Si se hubiera hecho Por supuesto También en el primero Y tirando el estroje Kenenisa Bekele A su altura Y Saiz Sahin Por detrás de los dos Se van relevando Faltan 3 vueltas Se ha roto totalmente La carrera Está tirando De forma descomunal Muy viva Kenenisa Bekele Le sigue... Le siguen dos keniatas Uno nacionalizado Katari El otro que permanece Como keniata Eliuk Kipchoge Saiz Sahin Es ahora El turismarquista mundial Con nacionalidad Katarin Y atención Porque alista Ayankraj El irlandés Todavía Está también Cerca de la cabeza Y otro hombre Que llega hasta ahí Es Mohamed Al-Outaibi ¿Qué es esto? Se va Kenenisa Bekele Se va Kenenisa Bekele No puede responder Eliuk Kipchoge Faltan dos vueltas Se va El etíope Qué fantástica fuerza Qué descomunal La velocidad De este hombre Perán Qué último kilómetro Va a realizar Saiz Sahin Pasa a la segunda posición A falta de dos De una vuelta Estamos ya En los últimos 200 metros Ya te decía Antonio Peña Al ver que realmente Batir a Kenenisa No importa Como sea la carrera Es dificilísimo Saiz Sahin No acorta Ni un solo metro La ventaja Que tiene Kenenisa Bekele Que se va a proclamar Campeón del mundo Como no podía ser Y esta no será Una de las Grandes medallas De él 7-39-32 2-23-33 Eso sí que es 2-23-33 Antonio Es una marca asombrosa Absolutamente Absolutamente impensable En un 3.000 En el final de un 3.000 O sea Ha jugado su opción Desde muy atrás Para evitar Cualquier problema En los últimos 200 En la última vuelta Y ha terminado Pues haciendo Esta exhibición Que nos ha dejado A todos pegados Al asiento Bueno 2-23-33 El último kilómetro De un 3.000 Yo no recuerdo No recuerdo jamás Una carrera Con un último kilómetro Tan rápido Que 2-23 Es un buen paso Para 1.500 Es un paso Tremendo Tremendo Un paso Antes de Cuando quedan A un 500 metros En un 1.500 Cuando menos Un kilómetro corrido Como tercero De una prueba de 3.000 Impresionante Bueno pues ya Los dos hermanos Que se abrazan A la bandera Etiope Y Y el realizador Pues Nos ofrece Esos Últimos Y espectaculares metros Qué manera de correr Qué manera De romper Y hacer añico En la carrera Elio Kichos Que ha terminado tercero Zahim Ha terminado En plata En realidad En realidad Casi ha venido De la soga A correr El 3.000 De Moscú Porque evidentemente Para Keneniza Bekele La medalla de Moscú No tiene ningún valor